Hace rato que quiero hacer este tipo de timelapse para los videos, pero no me quería gastar una fortuna en una cámara solamente para eso. Así que revolviendo entre porquerías me encontré este control Bluetooth que se vincula con el celular y al apretar el botón toma una foto. Así que si puedo lograr que se pulse el botón cada vez que termina una capa de la impresión, cuando juntemos todas las fotos, conseguimos un timelapse. Comencé desarmando el control para ver con qué me encontraba y analizando la plaquetita pude ver qué tenemos. El botón para iOS, el botón para Android, una tecla de encendido, un LED indicador, el positivo, el negativo de la pila y la antena del Bluetooth. Lo que vamos a hacer es extender estos puntos a componentes externos para poder darle la forma que nosotros necesitamos. Una vez que decidimos todos los componentes que vamos a utilizar, comenzamos a tomar medidas y nos vamos al Fusion 360 a meterle diseño a la cosa. Y una vez que llegamos a la versión final, vamos a pasar a la plaquetita. Soldamos todos los componentes hasta que nos queda esta araña horrible y la colocamos en la carcasa que hicimos a medida de nuestra impresora. Que en mi caso es una Magna SE Pro de la gente de Hellbot, acordate que si querés una con el código de descuento de Natalia te podés ahorrar unos mangos. Y ya tenemos terminado el disparador automático de Fotos3D.com, ENTER. Que cuenta con un switch de encendido, el disparador de las fotos, el LED indicador y una bandejita para cambiar las pilas. Dejame en los comentarios si querés que haga una versión que no lleve pilas. Vamos a la impresora a colocarlo y verificar que el hotend toque el botón al final de su recorrido. Armamos el setup con un teléfono de un aro de LED para que quede linda la iluminación. Controlamos la primer capa para ver que cuando termine haga clic en el botón. Y acá tenemos el resultado final con un timelapse barato y funcional. No te pierdas la parte 2 que te voy a estar explicando cómo configurar el software.